Los astilleros viven una etapa o van a vivir especialmente en los próximos meses la etapa de prosperidad más importante de las últimas décadas con las cargas de trabajo previstas. Le quiero decir que se mantienen las fechas y se mantienen los objetivos en tiempo para avanzar en los contratos previstos. Refundar la acción política y el papel de los partidos políticos en la vida cotidiana tiene que servir de base para dar prioridad a palabras como unidad, diálogo y consenso en esta provincia. Por decirlo claro, menos confrontación y más solución.